¡Tu tu 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 tu! ¡Buenas noticias! ¡Regresó la maestra loca! ¡Competencia de canto! ¡Nadie canta mejor que yo! ¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a otro Gameplay en André! ¡Se hace Gamer! ¡Yo soy André! Y me han estado pidiendo que traiga de regreso aquí a la maestra loca. Así que hoy estamos de regreso aquí haciéndole travesuras a la maestra Misty. Nuestra misión aquí es hacerle una travesura con sus instrumentos de música. Que yo los he visto aquí por aquí arriba. Pero por ahí la vi que andaba. Así que mejor me voy a ir a meter aquí a este cuarto. ¡Ah sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va chicos y chicas! Fue a su cuarto de música. Seguro va a practicar para el concurso. Ok, tenemos varias opciones. Dice que ya sea vayamos a... ¡Ay! ¡Me agarró la maestra! ¡André! ¡Hace tiempo no venías por aquí! ¡¿Qué estás haciendo en mi casa?! Y dice aquí la pista que el Taser está aquí en el cuarto de tortura. Ah, debe ser este que está aquí. Vamos a agarrarlo. Y de una vez les cuento chicos y chicas que estoy estrenando tableta. ¡Ay! ¿Me vio? ¿Me vio? ¿Me vio? Ok, André Lovers quería contarles que con esta tableta ¿qué creen? Uy no, pero ahí viene. ¡Me puedo ver en el espejo! En la otra no podía. Yo no sé por qué. Me salía todo nublado el espejo. ¡Uy! Aquí tiene la maestra un espejo de cuerpo entero. ¡Ay no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Me va a agarrar! ¡Me va a agarrar! Ok, la perdimos. ¡Uy! Pero ahí anda. ¡Ay! Ahora sí me agarró. Una cosa sí hay que reconocerle aquí a la maestra Misty. Es muy artística. Porque miren, aquí tiene su cuarto de arte. Y ahora le descubrimos que tiene ese otro talento que es cantar. Ok, encontramos el cuarto de música. Pero antes de que llegue por aquí necesitamos una pista, 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 pista. Y dice que se lo ponga al micrófono. Se lo vamos a poner ahí al micrófono. ¡André Lovers! ¿Qué le va a pasar a la maestra? No lo quiero ni pensar. ¡Ay! Ya se fue a cantar. Hora de practicar mi canto. ¡Auch! Voy a descubrir quién le hizo esto a mi micrófono. ¡Ay! ¿Por qué no la pudimos agarrar? ¡Ay! Ahora me echó candado. Bueno, no importa. Nos metemos aquí por la parte de arriba. Más bien hasta más fácil. ¡Uh! Energía, energía. Eso sí lo vamos a necesitar. Ok, vamos a aprovechar que se durmió. Chicos y chicas, algo está pasando. Me están dando otras pistas. Yo creo que por eso es que la primera vez fallamos. Yo creo que esto del Taser no es tan buena idea. Ok, vamos a cambiarlo aquí por la dinamita. Pero en la pista dice que necesitamos un desatornillador. Desatornillador. Ah, no. Dicen aquí las pistas que el desatornillador está en el taller. Entonces vámonos para el taller. Ok, tenemos las dos cosas que necesitamos ahora sí. En la batería. Ahí es donde tenemos que poner. Ok, chicos y chicas. Abrimos. ¡Ay! ¡Me agarró! Como dicen, me agarró con las manos en la masa. ¿Dónde se me fue el desatornillador? No puedo dejar abierto aquí, chicos y chicas, porque si no me va a descubrir. ¿Qué se hizo el desatornillador? Voy a ir otra vez a... Uy, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Yo creo que estoy súper lejos del taller. Vamos a ver si la puedo perder o si se cansa. Por lo menos que se canse. Ok, aquí nos metemos. Uy, sí, sí, aquí nos metemos. Aquí nos metemos. Andre Lovers, tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que aquí está el desatornillador. Ya lo tenemos. La mala noticia es que necesito energía. Me urge energía y no tengo. No sé si pueda comprar. No sé si tengo suficiente. Sí, sí tenía suficiente dinero. Ok, bueno, entonces eso ya está solucionado. A ver, voy a ver si puedo. Ah, no, es que estoy agachada. No me había dado cuenta. Ok, ahora sí, chicos y chicas. Ahora sí le ponemos ahí bien a la batería. Yo no sabía que la maestra tocaba batería también. Esta maestra es bastante culta, chicos y chicas. Sabe mucho. ¡Ay, pobrecita! ¡Pobre! ¡Andra Lovers, el novio de la maestra! Bueno, ahora se va a querer poner bonita para salir. Y por supuesto, nosotros no podemos permitir eso. Tenemos que hacerle una travesura para que no se pueda galanear. ¡Ah, se está viendo en el espejo! Ok, pista, pista, pista. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro trabajo? Tenemos que ponerle pegamento en la mascarilla de su cara que se va a hacer. Ok, el pegamento está en el taller de arte. Ok, eso está facilito. Se acerca la maestra y yo no encuentro el pegamento. Yo creo que me vio, yo creo que me vio. Yo creo que me vio. Ok, ¿será este el pegamento o no? Ok, este es el pegamento. ¡Me vio! Tengo que correr, 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 correr. ¡Ah, me metí al baño, me metí al baño! Pero yo creo que me vio. No, no me vio. No me vio. Chicos y chicas, ¡guau! Casi, casi me agarraba. Estaba en puro frente, pero no, no me vio. Bueno, ahora sí yo la que me estoy viendo aquí soy yo en el espejo. Ya parezco a la maestra así toda coqueta. No, esto es bronceador. ¡Ay, es que se broncea también la maestra! Ok, eso es tinte de cabello. Esto es crema depiladora. André Lovers, ¿dónde está la mascarilla? Dice que es el baño que está cerca del cuarto de torturas. Ok, vamos a comprobar si este es el cuarto de torturas. ¡No! ¡Ah, será que tiene dos baños! ¡Oh, aquí está! ¡Aquí está! Otro baño. Ok, André Lovers, yo no sabía que la maestra tenía dos baños. ¡Hasta ahora me doy cuenta! Y aquí está la mascarilla. ¡Oh, esta tiene que ser la mascarilla! Entonces vamos a ponerle ahí la goma. Y nosotros nos vamos corriendo porque la maestra viene a hacerse su mascarilla. Ok, se puso la máscara, pero no veo que le haya pasado nada. Ah, bueno, es que es goma, entonces no se ha dado cuenta. ¡Ay, pobre maestra! Se fue a relajar y no sabe... ¡Uy, hasta se durmió! No sabe que entre más rato se deje esa mascarilla, más se le va a pegar ese pegamento. ¡Ay, no! ¿Por qué me tenía que pasar esto hoy? Bueno, si André cree que me va a arruinar mi cita con Roger, está muy equivocada. Me voy a poner aquí un maquillaje y voy a volver a ser yo la hermosa. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Qué belleza! Estas flores son para ti, querida. ¡Muchas gracias, querido! Bueno, estas flores no se comparan con mi belleza. ¡Ah, nos falló! Ok, como que no nos están dando las pistas completas porque las últimas dos veces nos han fallado. Pero no importa, chicos y chicas. ¡Ay, ahí viene! Ok, entonces, ¿cuál es la pista? Yo creo que es que porque estamos en el capítulo 2, entonces son más difíciles. Bueno, chicos y chicas, nos dimos cuenta que había un cuarto secreto. Aquí un baño secreto. Hay que entrar... ¡Ay, ahí está la maestra! ¡Uy, no me vio! ¡Oh, cómo es eso que no me vio la maestra! Les digo, chicos y chicas, que la maestra anda un poco distraída. Yo creo que es que está enamorada. Eso debe ser. Por eso anda así como con... Anda como en las nubes. Ok, vamos a ver. Le voy a poner la... ¡Oh, yo creo! Yo creo que ya sé qué pasó. Tenía que haber puesto aquí los ingredientes para hacerle la mascarilla. No, pero no me está dejando. Teníamos que haberle puesto... ¿Se acuerdan el bronceador que vimos en el otro baño? Bueno, chicos y chicas, nos tenemos que devolver al otro baño. ¡Ay, ahora sí me vio! ¡Ahora sí me vio! Es que me arriesgué demasiado. Me confié porque andaba ella en las nubes. Andaba muy enamorada. Pero ahora sí. Ok. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy, ahora sí me vio! Ok, bueno, esto se lo podemos poner al maquillaje. ¡Ay, no! Ahí viene. Ahí viene. No, no, no. No, no llegó. Ok, bueno, le vamos a poner esto al maquillaje. Y ahora sí, nada más necesitamos el pegamento y listo. Pegamento. Nos vamos para el baño, que no sabía yo que existía, pero ahora sí ya sé. Y ahora sí, se lo ponemos ahí a su mascarilla. ¡Y listo! Ahora sí, chicos y chicas. Ahora nos vamos a esconder para esperar a que venga la maestra y ver qué le pasa ahora. ¡Ay, me voy a empezar a preparar para salir con mi novio! Me voy a hacer una mascarilla facial para que la piel me quede radiante. Me voy a echar un descansito antes de que llegue Roger. ¡Ay, bueno! Ya es hora de quitarme la mascarilla. A ver... ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Mi cara! Bueno, no importa. Me pondré un poco de maquillaje. ¡Ay, chicos y chicas! La maestra se puso demasiado bronceador. Pensó que era otra persona el novio. Dijo, esta no es mi estilo. Ok, la próxima travesura es que le vamos a reparar un poco el daño que le ha hecho esta maestra a los estudiantes. Así que vamos a robarle la tarjeta de crédito y vamos a hacer una donación. ¡Oh! ¡Ay, aquí hay un pastel! Todavía no he logrado tirarle el pastel como es debido. Así que lo vamos a agarrar a ver si ahora... ¡Uy! Ahí viene, ahí viene. ¿A dónde viene? ¿Por dónde viene? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Pastel, pastel! ¡No! No pude tirárselo. Ok, ahí están sus pastillas para dormir. ¿Qué más vamos a hacer? Ok, vamos a ponerla a dormir. Vamos a ponérselo en su té para que se duerma. Y dice que el té se lo va a tomar en su oficina. No sé si será la clase. Sé, no, no debe ser la clase. Bueno, está haciendo ejercicio. Vamos a aprovechar nosotros a buscar el escritorio. No, no, aquí es donde ve tele. Oh, ok, este, este tiene que ser su oficina. Esta parece oficina. Aquí tiene unos escritorios. No, pero no. Ok, entonces vámonos para la parte de arriba porque ahí es donde tiene mis tíos. ¡Uy, pero ahí me vio, me vio, me vio! Tengo que correr. Tengo que ir donde tiene su clase, su aula. ¡Ay, me vio otra vez! Ok, su aula, su aula. Oh, aquí está su aula. Se le vamos a poner aquí las pastillas. Y cuando se duerma, a ver si me dieron nueva pista. No me han dado nueva pista. ¡Ay, un día tan cansado! Nada como tomarme mi tacita de té. Ah, bueno, chicos y chicas. Lo bueno es que está cansada. Entonces, así pues, más bien se da su descansito ahí durmiendo. Ok, pero nosotros tenemos que apurarnos. Porque entonces ahora tenemos que agarrar la tarjeta de crédito. ¿Y dónde la tiene? ¿Dónde la puede tener? Oh, ¿será que la tiene ahí? Oh, sí, sí, la tiene ahí. Ella la tiene. Ella misma la tiene ahí. Ok, dice que vayamos aquí a su computadora para donar dinero a la caridad con la tarjeta de crédito de Misty. Para que haga algo, una buena acción en la vida, esta maestra que tan mala ha sido con todos los estudiantes. Ok, ahora sí nos vamos, nos vamos. ¡Nos vamos! ¡Uy, se despertó! Se despertó, pero no, no me agarró, no me agarró. ¡Uy, se enojó la maestra que donamos con su tarjeta de crédito a la caridad de niños! ¡Uy! Le va a hacer una cena a su novio. Como la vez que le estaba haciendo el pastel y se lo echamos a perder. Ok, si tenemos que echarle a perder su comida, seguramente que tenemos que ir a la cocina. Pero vamos a comprobarlo aquí con las pistas. ¡Ay, no, Andre Lovers! Esto va a estar súper cruel. Quieren que le ponga lombrices al chow mein que va a hacer al chop sweet o al chow mein que le va a hacer al novio. ¡Oh, pero me agarró, me agarró, me agarró! Ok, pero lo siento mucho, pero la travesura igual se la vamos a hacer. ¿A dónde está el chow mein? ¿Qué está haciendo? Dice que tengo que esperarme a que esté recién cocinado el chow mein para echarle yo las lombrices. ¿Dónde es que está la cocina? ¡Oh, aquí está la estufa! ¡Oh, sí! Yo creo que ya lo hizo. ¡Ya lo hizo, chicos y chicas! Entonces, a ponerle aquí las lombrices. ¡Uy! ¡Ay, no! ¡No, no quiero ni ver esto! ¡No quiero ni ver qué va a pasar! ¡Uy, no! ¡Andre Lovers no quiero ni ver qué va a pasar cuando el novio vaya a comer! ¡Te va a encantar lo que te hice! ¡Mira! ¡Ah, rayos! ¿Qué es eso? ¡Ay, no, pobre! Le tiró el plato en la cara del susto que se llevó. ¡Ding, ding, 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 ding! ¡Andre Lovers! ¡Terminamos el capítulo 2! ¡Ya le hicimos aquí todas las travesuras! Chicos y chicas, si les gustaría que jugáramos el capítulo 3, díganmelo en los comentarios y déjenle like al video.